La policía federal nunca hicieron un cuartel, mandaban a los policías federales a operativos y vivían en hoteles o en campamentos. Ahora no, ahora se están construyendo instalaciones, aquí se habló de nueve instalaciones, ya cuatro cuarteles terminados de la Guardia Nacional, tres en proceso y dos más que se van a construir y va a aumentar la presencia de la Guardia Nacional, son ahora en el país 100 mil elementos de la Guardia Nacional. Entonces, es una institución que se ha venido construyendo en dos años, se está consolidando como ya la gente pide la Guardia Nacional, pide que haya Guardia Nacional en todos lados y el propósito es que estén en todo el país cuidando al pueblo, pero queremos que queden adscritas, que queden en la Secretaría de la Defensa Nacional, que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y eso va a requerir una reforma constitucional, porque si dejamos a la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa tenemos la garantía de que no se va a podrir, como sucedió con la Policía Federal. Entonces, esa es una segunda reforma en su momento. Y la tercera es una reforma electoral, para que se termine de una vez y para siempre el fraude electoral. Ya avanzamos en esta pasada elección. Por primera vez en mucho tiempo no hubo una elección de Estado. del Presidente de la República, el Gobierno Federal, no intervinieron en las elecciones. No se usó el presupuesto público, pero todavía falta. Y sobre todo hay que reducir el costo de las elecciones.